¿Crees que todo empezó con Street Fighter? Ni de lejos, ya que el primer juego de lucha se había gestado 22 años antes y de la mano de SEGA. El primer juego, llamado Heavyweight Champ, es también el primero producido en Japón. Recordemos que SEGA es de origen norteamericano y aunque se sabe bien poco de él hoy en día, será porque no está mulado, digo yo, lo que sí salta a la vista es que es un juego de boxeo con unos gráficos bastante detallados para la fecha y que posee un control a base de palancas bastante peculiar. Estas palancas estaban ubicadas en los costados y mediante un movimiento vertical brusco, casi como si golpeáramos, intentaban imitar a unos guantes de boxeo. Por desgracia, esto no se ha podido comprobar hoy en día ya que la recreativa continúa perdida, a pesar de que resultó todo un éxito en Japón. SEGA volvería a usar este tipo de control para el remake de Heavyweight Champ, realizado en 1987, otro arcade de boxeo que aunque imitaba el gran Punch-Out de Nintendo, conservaba toda la esencia de la máquina del 76. Años después, en 1979, surgiría Warrior. Warrior es el primer juego uno contra uno del que tenemos documentación, creado en 1979 por Tim Skelly para Cinematronics, un curioso arcade de espadas programado usando vectores en el que teníamos que vencer al contrario. Su programador pensó en dotar al juego de un control único, utilizando dos joysticks, uno de ellos para controlar el movimiento del jugador y el segundo para mover el brazo con la espada. Por desgracia, el alto coste de fabricación de la cabina redujo el control a un mando y un botón, que se usaba para cambiar el control del personaje al del arma, más barato pero definitivamente menos práctico. Pasaron tres años para que a alguien se le ocurriera poner varios enemigos en la misma pantalla y fue para Swashbuckler, un juego de piratas de Datamos para Apple II, la primera vez en que nos enfrentábamos a varios fulanos a la vez. En la primera pantalla de juego nos enfrentamos a un jorobado con un palo de pinchos y una vez vencido aparece el segundo oponente que después de ser derrotado regresa con el primer enemigo teniendo dos enemigos al mismo tiempo en una pantalla, algo que se va repitiendo durante todo el juego. Después de acabar con estos enemigos, se van agregando nuevos elementos al escenario, como ratas gigantes o serpientes venenosas. Por desgracia, el juego no tiene un objetivo claro ni un final planeado, ya que al matar a 83 enemigos se repite el ciclo de enfrentamientos hasta llegar a los 256, donde se produce un desbordamiento aritmético, lo que hace que el contador de puntos se resetee a cero, volviendo a comenzar la partida desde el principio. Estábamos ante el primer brawler de la historia. Est isn cazos y acairo en víctor de torceros. No tengo dinero, me va tanto tanto, 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 tanto.